Bueno, lo que vamos a hacer es intentar fabricar una chimenea, una estufa de leña, con esta bombona de camping gas vieja que ya no utilizamos. En eso consiste este tutorial. Lo primero que le voy a hacer es un par de agujeros para que elimine todo el gas que pudiese tener antes de proceder a abrirle el agujero de la puerta. Porque con la amoladora saltan chispas y si hubiese quedarse algo de gas podría ser peligroso. Entonces primero se le hace un agujero arriba. Ya se lo he hecho. Por ahí, para que salgan todo el gas. Bueno, le hemos marcado con cinta lo que va a ser la puerta. Entonces vamos a recortar alrededor de la cinta, para no equivocarnos. Ese va a ser el tamaño de lo que va a ser la puerta y ahora con la radial se lo vamos a ir quitando. Esta operación la vamos a hacer en el suelo, por ser un poco peligrosa, y con gafas. Es bueno ponernos gafas, siempre que usamos la radial, gafas y guantes protectores. Bueno, pues vamos a ello, vamos al lío. Bueno, esto es la bisagra que le vamos a poner para abrir y cerrar la puerta. Lo soldaremos en un lado y de esta manera abriremos la puerta, ¿vale? Es una bisagra normal de puerta, normal y corriente, no tiene ningún misterio. Soldaremos esta parte aquí o la atornillaremos y la otra en otro lado. Y así ya tendremos nuestra puerta, de la... Abrirla, cerrarla y por aquí introducir la madera. Bueno, vamos a proceder al corte con la radial. Abrirla, cerrarla y por aquí viendo el caldo, un pasillo de balonero, abringo a la noche del לא θα regalar su общеancio na mía. Ahora, vamos a proceder al corte con la naval. Sabare, abri моя y perdónomo, Gracias por ver el video. 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 Y después poner la tapadera. O sea, realmente no son muchos pasos. Una cosa sencilla. Pues procedemos ahora a lijarlo todo y a quitar el óxido también. Va a ser el siguiente paso. Gracias. 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 Ahora voy a proceder a lijar toda... Toda la chimenea porque... Y después a colocarle aquí arriba el tubo para que expulse el gas. Pues ya el resto ya está prácticamente terminado. La puerta, que era la parte más difícil. Ya está terminada. Ya está terminada y luego le pondré este... Este... Para una mayor seguridad, aunque no es imprescindible, esto por aquí, que es un sellador para puertas de chimenea. Y le pondré esto soldado en la puerta para que haga presión. Pero no es imprescindible porque ya por esta raja no saldría casi nada de humo. Pero de todas maneras, para impermeabilizarlo del todo, pues ya se pone eso. Para que no salga nada. El siguiente paso es soldarle unas tiras de metal para que la puerta cierre herméticamente y no haya ningún... Y se tapen estas pequeñas rendijas que hay por aquí. Le he soldado una aquí y ahora le voy a soldar otra tira aquí. Y otra por aquí. Para que cierre hermético. Y luego por aquí le pegaré unas tiras... De una cinta especial para sellar... Este tipo de puertas. Aquí le he soldado la salida de humos... con lo que ya está completamente terminada y este sistema de aquí va a ser un sistema para poder quitarlo y ponerlo cuando yo quiera para no tener que llevarlo montado siempre vale aquí tenemos la chimenea ya instalada en la furgoneta pintada y terminada el soporte es una sillita plegable de metal aquí tenemos la puerta para que veáis el espacio que ocupa y lo único que falta es terminar la salida la salida de humos que va a ser de quite y pon os lo voy a explicar cómo se hará esto para ello le he hecho esta pieza de aquí hay que hacer un agujero en el techo y se pasa esta pieza y se va a atornillar al techo por estos dos alas que le he soldado aquí y este otro tubo es un poco más ancho para que encaje el otro tubo en su interior entonces se va a hacer de quite y pon cuando la quiera poner esto va a estar fijo en el techo así y solo tengo que enganchar la chimenea cuando la quiera poner y cuando la quiera quitar pues simplemente sacarla os lo voy a poner para que lo veáis bueno la he tenido que quitar de la silla porque al poner la otra pieza y como todavía no está hecho el agujero pues lógicamente no cabe ya que tiene que sobresalir fijaros aquí está el enganche esta parte de arriba iría por fuera de la furgoneta que sería ya la salida de humos y iría atado al techo con estos puntos que le he puesto aquí para pasarle unos tornillos por aquí y dejarlo bien frieto y después se sellaría todo con resina de poliéster para que no entrase nada de agua por lo que pudiese quedar de hueco ya está enganchada como es un poquito más grande el tubo pues entra ahí y después cuando lo quisiera quitar pues sencillamente tendría que quitar la silla y bajar esto para abajo como esto se quedara fijo en el techo vale va a quedar digamos aquí un poquito más arriba pues sería cuestión de meter el tubo y poner debajo la silla después cuando lo quisiéramos quitar pues quitar la silla bajar la la chimenea y quitarla y la guardamos en una caja y no tenemos que ir con la chimenea puesta circulando solamente nos quedaría lo que es la salida de humos creo que se entiende ¿no? creo que tiene un tamaño bastante adecuado para lo que es la furgoneta y me deja pues el resto de sitio para para poder dormir todavía no he decidido si ponerla aquí o ponerla en esa esquina encima de del mueble que me ocuparía mucho menos sitio y me deja toda la entrada libre aunque también me restaría maniobrabilidad en la en la mesa no podría tener la mesa operativa y la y la chimenea a la vez bueno ahora ya solo falta ponerla y y nada y disfrutarla es bastante seguro porque queda encima de la silla que no toca con nada no toca con la pared realmente no hay ninguna posibilidad de que se queme nada y bueno en el caso de que se cayese algo de leña ardiendo pues se puede tener un pequeño extintor dentro de la furgoneta o lo que sea y nada me parece una buena manera de calefacción ya que lo único que tienes que hacer para instalarla es un agujero en el techo que después cuando cuando lleguen los meses de verano puedes quitar incluso este pequeño este pequeño artefacto que es la salida de humos lo desmontas y cierras el agujero en los meses de verano y solo lo pones en los 4 o 5 meses de invierno bueno pues hasta aquí el vídeo de la chimenea de la furgoneta de la furgoneta de la furgoneta